¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas noches, buenas tardes ¿Dónde quieren que ustedes me puedan estar viendo? Miren, ahorita venimos aquí a la escuela de mi nieto Daniel Él juega a fútbol y venimos también para acá a disfrutar de unos sabrosos tacos que mi nuera Jenny y mi hijo Alex me dijeron, apá, ¿y ni hambre? Por eso es que ando aquí en Estados Unidos fue que yo me vine para acá así que nos invitaron aquí a unos tacos conocimos unas preciosas personas que están preparando unos tacos riquísimos pero sabrosísimos esos tacos que por cierto están aquí en el área parece de, ¿por dónde están aquí? En la boca En la boca Ahorita les voy a pasar a ellos para que puedan ver el tipo de comida que ellos están preparando cómo la preparan está riquísimo así que con su compromisito ahorita vamos a grabar para acá déjenme yo agarrar el telefonito porque Luisito saludo para Luisito porque Luisito es el camarógrafo también ahora ahorita vamos a pasar por acá miren Dale Luis, ahí están los tuyos Gracias Bueno, miren ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo estamos? Bien hermano Gracias a Dios aquí trabajando echando unos taquitos Es todo miren quería también hacerle unas cuantas preguntas lo veo bastante ocupadón ahí pero Gracias a Dios Aquí le voy a cobrar por hacer el video me va a tener que regalar tacos a mí no le hace Le voy a poner más carne a los suyos Es todo va, ya se hizo ¿En qué área están ustedes ubicados? Estamos en la boca llegando a la luz de la boca en el 151 W Rose Street en la boca Ok Ahí está un parqueadero de trelas es una trela verde tacos el cholo para servirles ¿Tienen algún número de teléfono? Sí Ahí para que puedan contactar con ustedes Sí Tienes el 479-256-1390 tacos el cholo y taquizas como ahorita una taquiza cuando gusten un evento aquí estamos a la orden Ok, perfecto Cuando cumpleaños bodas divorcios de todo funerales de todo ahí pueden contactar ahí si se divorcia bendición de Dios hay que celebrar también ¿verdad? Y también lo celebran así tienen un aproximado ustedes del precio que ustedes cobran como diciendo vamos a hacer una taquiza ¿para cuántas personas? ¿para 100 personas? ¿es tanto? ¿de cuánto a cuánto hay? 15 por persona y mínimo de 50 personas para el evento hacia arriba ya de para arriba no hay límites Ok Mínimo de 50 personas y estamos de 15 por persona Ok ¿Qué tipo de carne hacen ustedes? ¿tienen de los tacos? ¿de al pastor? Asada pastor chorizo ya si quieren birria tripas cabeza carnitas se pueden hacer ¿lo que sea? Sí hacia el cliente lo que pida Ok, perfecto ¿y por qué? una preguntita me estaban comentando aquí mi hijo Alex aquí está mi hijo Alex miren este es mi muchachón Alex me estaba a ver Alex voltee a ver para acá un class up aquí miren para que vean que así nos parecemos con el cipotón y hasta Luisita están los otros muchachones miren me comentaba mi hijo Alex de que estaba bien sabrosa la piña ¿por qué? ¿cómo le nació a usted ponerle la piña a lo que es la carne? su preparo su menú este ya es una tradición en los tacos del pastor en México ya es una tradición la piña con el pastor ok y nomás aquí el hermano los come con asada y pues es al gusto ¿verdad? ya la piña se le pone al gusto a la persona aquí su esposa ella es su esposa ¿no? ella le ayuda aquí a ponerle el amor a la comida ¿verdad? ella la chef ok ah bueno bueno entonces el pinche el ayudante de cocina el achichincle digo soy el achichincle el ayudante de cocina ok bueno este entonces algo más que ustedes quisieran agregar ahí cuando gusten hermano estamos aquí a la orden tacos el cholo y pues mucho gusto conocerlo que es el papá de Alex y bendiciones para todos y buen provecho amén saluditos y bendiciones entonces cuídense igualmente ya saben tacos el cholo mi gente vayan y lo van a buscar aquí al camarada porque si está buenísimo esto es de que si quedamos hasta pronto bendiciones